...de la creación del ejército de los amigos invitados a esta parada militar. Inicialmente de fila en la licea del Parque Tiguis, Colegio Militar de la Nación del Ejército Argentino, el 11 de octubre próximo conmemora 250 años de la fecha de su creación a los soles de la Marcha San Lorenzo. La presencia del Ejército Argentino en pleno 2019 es un testimonio de la fraternidad y compromiso que existe entre ambos países. Inicia su presentación en esta parada militar, una representación de la Academia Militar del Ejército de Brasil, la que tiene su origen en la Academia Real Militar, que fue inaugurada en el 13 de abril de 1811 por el Fondo Linares, en la Casa de Estrebo, actual Museo Autónico Nacional de Ríos Argentino. Solo toma algunos minutos para destacar lo que estamos presenciando. Que estén presentes estos países, con sus escuelas, saludando a nuestra institución. Es una muestra más de las buenas relaciones y de la fraternidad que existe entre nuestros ejércitos. Es realmente especial y un orgullo para el país contar con la presencia de estos países. Sí, precioso, al paso de la delegación de Brasil, pocas veces vista en la elipse del Parque Higgins, inicia su presentación la representante del Perú. Inicia su presentación ante las autoridades una representación de la Escuela Militar de Chorrillos, coronel Francisco Bolognesi, del Ejército del Perú. Sus orígenes tratan del de enero de 1830, con varios recesos que suman 120 años de historia. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Tengo que comentar la importancia que estén por primera vez en Chile, el país de Perú. Eso refleja la confianza motua entre estos países. ¡Aplausos! Policías uniformadas extranjeras de las repúblicas de Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. ¡Aplausos! Don Héctor Espinosa, Valenzuela. Brinden honores los alumnos becarios de la Hermana República de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Panamá. Desde 1977, fruto de diversos convenios de colaboración internacional, la Escuela de Mitigaciones Policiales recibe a alumnos becarios de todo el continente.